Fijaros, si tenemos un super lomo de atún. Y vamos a empezar. Venga, yo... Primero, para hacer un tartar de atún, no se puede picar. O sea, picar quiere decir con una máquina o triturar. Se tiene que cortar a cuchillo. Es importante porque la textura cambia mucho. Entonces, vamos a cortarlo. Yo voy a cortar unos filetes. Es lo mismo que el de carne también. Si hacéis el de carne y lo ponéis en la picadora, no queda igual. Bueno, hacemos unas láminas. Y ahora ya... ¿Yo hacemos dados? ¿Por qué? Porque siempre insistimos que la textura es importante notarla, sentirla. Si fuera un puré o picado, picado, pues no sería tan bueno. Vale, Sergio, tú corta un poquito de chalota. Venga, chalota bien fina. Raya un poquito de jengibre también. Venga, bueno, lo pico a cuchillo, ¿no? Mejor. O rallado o... Sí, a mí me gusta más el cuchillo. Bueno, fijaros el tartar, ¿eh? El atún. En trozos. Luego, importante, baño invertido. Hielo debajo, el bol encima, para que esté súper, súper frío. Luego, tenemos un poco de mostaza. Esta mostaza es de Rayford. La hemos comprado así, que es de una raíz. Podría ser mostaza normal. Una buena mostaza, eso sí. Vale, una buena cucharada. Una yema de huevo, que le vamos a poner como un tartar normal. ¿Veis que lo tratamos como si fuera un tartar de carne? De carne. Lo haríamos igual. Normal y corriente, pero... Aquí lo que vamos a hacer ahora es... Buen aceite de oliva también, y generosos. Vale. Aquí tenemos... Un poquito de soja. No me gusta poner mucho, pero una puntita así. Vale. Ahora hay que moverlo bien hasta que quede... Mezclarlo bien, pero ya... Queda meloso, queda jugoso la yema. Importante. Zumo de limón o zumo de lima. ¿Tenemos lima? Le vamos a poner lima. No hace falta picante, porque esta mostaza, el jengibre, que potencia. Si queréis, podríais poner unas gotitas de aceite picante, pero yo creo que está bien. Vale. Bueno. Tenemos el tartar. Ya va enfriando. Y lo dejamos ahí. Exactamente. Raíz de loto. Esto es... De la flor de loto nace... Bueno, pues esta raíz la voy a cortar por la mitad para que veáis. Es que preciosa. Y esto está sumergido. Bueno, pues esto está en el agua. Y aquí encima, cuando sobresale, sale la flor de loto. La verdad es que tiene varios y múltiples usos. Es simplemente... Bueno, pues nosotros lo damos como descubrimiento, como toque. Yo creo que también estamos aquí para descubriros cosas y productos diferentes. Lo que vamos a hacer es cortarlo bien fino y vamos a hacer unas chips. Que se hace rápido, ¿eh? Aceite bien caliente en fritura. Vamos a hacer unas chips. Ya veréis que quedan súper bien. Tú vas a cortar el mango en daditos perfectos, ¿vale? Hay que decir que el mango combina muy bien con el... Bueno, con el pescado y con el marisco en general. Combina súper bien. Es una fruta que es dulce, pero que tiene también buena acidez. Y yo a este lo que voy a hacer ahora es ponerlo en un bol. Y le voy a poner un poco de ralladura de naranja, que le va perfecto. Y un poco de hierbabuena o menta. Picado. Ahí está. Mira, voy a poner la hierbabuena cortada bien finita. Un poquito. Esto le va de lujo. Y le voy a poner un poquito de pimienta rosa, que tengo aquí. Así como con la mano, ¿sabes? Que ya sabéis que no es pimienta, que es una valla, que se le llama pimienta. Pero al encontrarlo, esto le va a dar muy buen rollo. Fijaros qué bonita. Venga, vamos allá. A ver, vamos a hacer... Ponemos un poquito de sal, como si fueran chips. Vale, aquí ponemos las chips, porque las chips nos van a servir de cuchara. Coger con el tartar y comer. Otra vez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!